Y amorcito, vamonos de rumba, a gozar bien sabroso, en este diciembre, claro Nada mejor que una fiesta, con aguardiente y mujeres, y que la que esté conmigo, que sea de muy buen ambiente Cuando uno baila apretado, con la negra que uno quiere, ahí se le sube el calor, el efecto del aguardiente Cuando uno baila apretado, con la negra que uno quiere, ahí se le sube el calor, el efecto del aguardiente Gózalo a mi negra, bien sabroso, para que sigamos bebiendo, bien rico, todo este resto de años, claro Nada mejor que una rumba, con gallina y con marrano, pero lo que más sabroso, si se rumbe en el campo Pero lo que más sabroso, si se rumbe en el campo Bailar con las campesinas, hasta hacerlas desmayar Y que ellas digan papito, ya estoy que no aguanto más Nada mejor que una rumba, con gallina y con marrano Pero lo que más sabroso, si se rumbe en el campo Bailar con las campesinas, hasta hacerlas desmayar Y que ellas digan papito, ya estoy que no aguanto más Ya estoy que no aguanto más